¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amoral! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Qué hermoso será el día en que Cristo volverá y nos lleve con el amor de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!